Hola, estamos en directo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vea, Charito, a primera hora, venga, así me gusta, la primera, espera, entro aquí, eh, a ver, ¡Oh, yo lo pierdo todo, Charo, no me encuentro! No, por favor, ¿por qué no te encuentras? Pues tira en un café, ¿sabes? ¿Por qué? ¡Sabes! ¿Sabes? La María Luisa dice hola, la Charo dice hola. ¡Hola! La Charo dice hola. ¡Hola, chicas! Pili Manualidades, Celsa, hola, preciosa. ¡Uy! ¡Uy, calla! Pone M3 Infantil. Celsa, luego te llamo. Sí, que acabamos de ver una cosa que a mí me ha gustado. Que nos hemos quedado flaseadas. ¡Hola, preciosa! ¡Hola, María Rosa! ¡Bona tarda! ¡La Hortensia! ¿Y mi café dónde está? ¡Yo qué sé! Hoy vamos a hacer una cosa muy sencillita. Una que es muy guay. Mira la mafalda, la... ¡Uy! Se me ha ido. Sí. Vamos a mirar un corazón. ¡Pin! Solito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Nieves! ¡Hola, Claudia! ¿Desde Asaguda, Calafé? ¡Madre mía! ¡Cuánta gente, qué guay! Buena tarda, Tutti. ¡Hola, Nieves, guapa! ¡Hola, la Alba! ¡Hola, Alba! Mira, pone M3 Infantes. Y yo leo M3 me infarto. ¿Y para qué me haya dicho esto? ¡Qué habéis visto! ¡Mafada dice que hemos visto! ¡No, porque una amiga, una amiga que parece que está hospitalizada, que tiene la rueda pinchada! ¡Ya te digo! ¿Y el amortiguador torcido? ¡No, el amortiguador soy yo! ¡Es la de la rueda! ¡Ay, cuánta gente se va uniendo! ¡Qué guay! Mira, otra vez leo Infantes, que me infarto, que leo una M y una 3 y leo me... ¿No tiene M infartes? Pone M3.infantes. Y yo leo me infarto. ¡Mira tú! ¡Muy bien, Charito, manda, manda! Pues te envío corazones. Bueno, mira, me nos hacemos reír un rato la celda. ¡Claro que sí! ¡Ah, que es mangrado muy! Es muy chulo, ¿eh? Sí, es súper bonito. No, aquí, porque si no tienes la carga... Ah, no, que me tiene que ir... Acuérdese usted. Mira, muchos corazones te están mandando. Y no quiero ir para allá. Cada vez que voy al lavabo, es decir, a la zona del lavadero, me encuentro vasos nuevos. Yo creo que hoy nos han traído vasos nuevos, porque hay vasos de nocilla con muñecos. Yo esos vasos... Yo digo, pero ¿qué pasa con tanto vaso? He llegado allí y digo, hostia, pero ¿qué montón de vasos hay aquí? Y miro y de nocilla. O sea, yo creo que ha sido la Nuria Barris que nos ha traído vasos. ¿Ves? En el área es calvo, dice, hola. Hola, preciosa. María Luisa, preguntas si hemos vendido todas las rosas. Sí. Sí, 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 todas hicimos pleno. Mira, hubiéramos vendido tres, cuatro meses, pero meses ya no. Se vendieron todas. Mira, la Marisa dice que hoy sí que puede estar. Y dice, viva. Muy bien, Marisa. Qué guay. Pues hoy vamos a anular el directo, Marisa, porque... Era para eso, más que nada. Magdalena Ponferrada pregunta, ¿cuándo sacamos los kits? Pues mi hermana quería sacarlos hoy. Sí, hoy o mañana os los enseñamos. Este mes que viene habrán dos, Numés. Porque el lunes es festivo, sería el trabajador. El martes mi madre me tiene ocupada. No, el otro lunes. El otro lunes mi madre me tiene hipotecada. Y el último lunes también. Y entonces sacaremos dos kits. Pero bueno, son muy chulos, yo creo que gustarán. Sí, son guays. ¿Vale? Os vais a relajar de nosotras este mes. Sí, una miqueta. ¿Las Patreons nos vamos a dar una caña? Las Patreons, sí, estarán también. Qué bonito estaba el escaparate. Sí, bueno, fue muy bien. Al final, pues dijimos, si no nos queda ninguna rosa... Hola, Flo. Si no nos queda ninguna rosa, pues el domingo no abrimos, que era el día de San Jordi. Pero claro, nos quedó, había que abrir. Y venimos aquí y nos pasamos aquí la mañana y ya está. Y si les vendimos todas... Nada más, es lo que le decía, que es una venta muy chula, porque la mayoría de gente que viene no es gente que haga manualidades. Entonces, es gente de barrio que te vas encontrando en campañas, ¿no? O en campañas de Navidad, o en la campaña del Día de la Madre, o que vienen siempre a buscar la rosa para la pareja y abueletes. Es que es muy divertido. Es una venta súper chula. Es una venta súper chula, súper bonita. Bueno, no nos enrollecemos más y vamos al lío. No nos dice hola. Hola, Floreta. Hola, Floreta. Esto está como arrugado. Sí, vamos al lío. Lo tengo que estudiar, porque claro, a ver que me acuerde cómo iba. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar tuta la superficie del corazón. ¿Dónde va el papel japonés? Bájatelo para abajo o te tiro el vídeo para atrás. ¿Qué tengo que...? Porque mira, te lo comes, ¿ves? Ah, pues lo bajo. No, si quieres tiro esto para atrás. No, ya está. Luego me sale el cartón, como siempre. Ah, mira, aquí tengo que me han sobrado dos. Me da igual, cogeré uno de los dos. Vale. Entonces, la parte donde va a ir el papel tiene que ser blanco, ¿vale? La parte de atrás haremos un esponjado primero y luego utilizaremos la pasta de relieve. ¿A cristal? Sí, voy a cambiar un poco la técnica, porque voy a enseñar si es la de cristal. Les quiero enseñar una cosa, ¿vale? Entonces voy a pintar esto de blanco, lo secaré. Mira, la Velasco se acaba. ¡Oh, la Velasco! Hicimos el monográfico, te echamos en falta, ¿eh? Pensé, menos mal que no ha venido la Velasco. Si no, yo aquí me hubiera dado un parraque. No es por nada, ¿eh? Que no, que te estimo muy bien. Vale, ¡oh! ¿Eso qué ha sido? Todos los pinceles al suelo. Todos los pinceles al suelo. Bueno, uno de los botes, el otro no. El otro te... No, no te has dejado ni uno en el bote. No, ¿para qué? Vale, para pintar esto de blanco, humedezco un poco el pincel en agua, pero muy poquito, ¿eh? Solo lo humedezco. Le doy humedad para que la carga de la pintura me va mejor, ¿vale? Cojo blanco. Y voy a pintar tuta la superficie. Acordaros que siempre pinto del centro hacia afuera. No hago así porque entonces se me abre el pincel y voy a manchar esto. ¡Oh, mira! Esto no me gusta mancharlo porque está cortado al láser y me agrada muy bien así. Luego ya decidiré. En principio no lo mancho. Estos agujeritos que vienen aquí me los hicieron expresamente para vosotras. A ver, que hay más gente, que no me ha dado tiempo. Pinto hacia afuera. La pintura híbrida, que es la que ustedes... No, estoy utilizando esta, la de Artis. Pues mira, también veo que es muy cubriente. Si le dais bien, habrá que darle... La de Artis no se puede poner mucha agua, ¿eh? No, hay que darle dos manos de... No, porque si le ponéis agua, rebajáis lo que es la pintura y tendréis que darle más de una mano. Le voy a dar dos manos de blanco y bien dadas, sin apretar el pincel, porque el papel japonés transparenta molt. Me gusta mucho el nombre de Mishiguro. Mishiguro. Parece de... Y es como un conejillo, él. ¡Bona tarda! Díole a Mishiguro. Pues porque se da a Mishiguro un conejito. Sí. Bueno, está viniendo mucha gente, ¿eh? Vale, qué tal, me parece perfecto. Hola, chiquis, qué tal. ¿Vale? Que se nos acaba abril, nena. Aguas mil. Pues no serán las que ha habido aquí. No, es verdad, ¿eh? Qué mal esto con la sequía, aquí está fatal, ¿eh? Bueno, aquí ya tú te arreo. Sí, tía, qué fuerte. Le doy una mano, ¿veos? Así no mancho el perfil. Luego le daré la otra segunda mano. Papel japonés es tan fino que la mano de pintura previa, esta, tiene que estar muy bien dada, ¿vale? Porque si no, se va a transparentar. A veces podéis hacer de más y de menos, depende del papel que uséis, pero con este no. Poca broma, hay que hacerlo bien. Le doy una mano y seco. Es el nombre de su conejilla. Ya, es que tiene pinta. Michufín, ha dicho. Michiguru. Ah, Michiguru. Michufín, tía, ya las cambio el nombre. Michufín, ya sabes que no retengo. Mira, nos dicen hola desde Cantabria también. Me falta mi amiga, ¿eh? La Cruzinyol. La Cruzinyol es una, pero no, me falta la de, ¿cómo se llama? No, la Marian está. Sí, la Marian, ah, Marian, está la Marian, no me lo has dicho. Ah, no me has dicho Marian. Me falta la Cruzinyol y después me falta la... Ana María desde Cantabria. ¿Cómo os digo? Que ahora me acuerdo yo. La Cruzinyol. La de Puebla. Guadalupe. La Guadalupe. Tengo una amiga en Puebla, México. Aquí tú digo en Guadalupe. Guadalupe. ¿No me llega el audio? Porque ya... Sube la voz. Digo tantas tonterías que... Que te ha puesto en mute. Que me has puesto en mute, ¿vale? Está seco. Le voy a dar la siguiente mano. Vale, ve. Antes de pegar el papel. Me parece estupendo. Te voy a tirar esto para atrás, ¿eh? Porque... Yo creo que aquí... Ahí... A ver. Y sigue entrando, gente. Qué guay. Muy bien. Soledad López. Acaba de conectarse. Acabamos de empezar, Soledad. Uy, trobo. Vamos. Marisa. Vamos. Os voy a contar lo que he vivido hoy en el hospital. Fue muy fuerte. Dios mío de mi vida. Un chico que se quiso hacer el bonzo. Mira que viví cosas. Pero esto jamás lo pensé que fue. ¿El bonzo? A ver, cuenta, cuenta. No sé. El bonzo ha dicho. A ver, cuéntanos. Un chico que se quiso hacer el bonzo. Mira que viví cosas. Pero esto jamás lo pensé que fue. ¿Qué es el bonzo? Ay, Dios mío. ¿Qué es el bonzo? No, no. Yo a mí mamámente no lo sé. Dio Nigreta de Buenas Tardas. Soledad también. Luna de Septiembre. Maí todo. Cuánta gente. ¿O qué enseñas, viste quién apareció? Sí, no. El bonzo. Ah, ¿el bonzo es quemarse? Que vio. ¿Que se quiso quemar? La Carol dice prender fuego. ¿Qué dices? ¿Cómo se va a querer quemar a alguien? Vamos, sí. A vagadas... No es que sea una cosa... Hombre. Sí, sí. Todo el mundo sabe lo que es el bonzo. Pues mira, yo no lo sabía. Se quiso quemar vivo. Las cabezas a vagadas. Pero cómo te vas a querer... ¡Oh, por favor! Bueno, porque tú estás B y no te pasa nada. Pero hay gente que se está pasando. Yo me puedo tirar la vía al tren si tú quieres. O sea, te animo de valor, ¿eh? Para tirarse una vía a un tren. Dice que se echó alcohol por encima. Ay, por favor. Ay, Marisa, por Dios. Es como... ¡Qué fuerte me parece! Increíble. Es que estás mal y encima ahora estás mal. Aparte que es una manera muy bestia de apatía. Es una manera de apatía. ¡Brutal! Bueno. Mira, lleva dos manos de blanco, ¿vale? Lo que voy a hacer es secar y sí que voy a ya a pegar el papel, ¿vale? Y dejaré... Y ya me dedicaré a lo que es la trasera, ¿vale? La trasera no va blanca, ¿no? No, aquí es donde va a ir el papel. Pero lo voy a pegar ya. Vale, de acuerdo. Es que alfosa acá este mechero. Sí, bueno, porque no es un secador. Es un híbrido entre una pistola de calor y un secador. Por eso no hace ruido y calienta mucho. Hay que moverlo. Vale. Pero a mí me va a dar... Greta, de apellido Garbo, acaba de conectarse. Ah, tu amiga, la Greta. Falta la Pepe y la Conchita, que estas también. No están. Bueno. Tendrán cositas. Conchita, que ya te has hecho famosa, hostia. ¿Ves? Ya se ha sacado. De acuerdo. Lo tengo seco. Vale. Voy a coger un papel de arroz. Me da igual. Me da igual esto, que no te desmanche. Sí. Tengo aquí dos que me han sobrado de... ¿A qué? Tengo este. O este. Este es más serio. Este tiene más luz. Me da igual, ¿eh? Este es muy bonito. Los dos son muy bonitos. Pues este. Voy a colgar este. Vale. Lo que voy a hacer ahora para poner este papel de arroz es... No, Charo. La Carol sí que está. La Carol sí que la he visto. Esta mañana la he visto. No, que dice Charo que también falta Carol. Digno que el Carol está. Voy a perfilar todo con agua, ¿vale? A ver, aquí no me hace falta porque aquí lo voy a cortar con... Luego lo... Pero esta parte de aquí ya de paso quito esto, que es marrón. Vale. No me haría falta porque esto ya está desgarrado, pero aquí quiero quitar esto marrón de aquí arriba. De aquí. Quito de aquí también. ¿Vale? Vale. Y aquí abajo también. Aquí a los laterales no me hace falta porque... Luego ya lo sacaremos con una lija. ¿Pilar trincha? La Carol va diciendo, estoy aquí. Y la trincha antes dice hola. Hola, Pilar. Hay que hacerlo así porque es una manera... Aunque este papel no tiene fibra, pero es una manera que queda tan sumamente integrado. ¿Abajo no lo sacas? Sí, aquí. O sea, sacas abajo y arriba. Mira, voy a hacer un tirón aquí porque así ya lo corto tranquilamente. Me va a quedar uno solo, ¿eh? Bueno, pues ya sea eso que te toca. Para un cor. Me he cargado los cuatro. Luego enseñaré que tengo otro ocho. O sea, ocho. Lleva seis este. Te los he cargado todos. Este llevaba... Seis. Seis. El papel grande es seis. Uno, dos, tres. Los kits llevaban dos. Uno, dos, tres. El que haya hecho cuatro. ¿Y dónde está el sexto? Están en los colateros de fuera. Ah, no. Esos eran los pequeños. No, me falta uno. Mira, veus, de si lo he hecho toda esta parte, que es la que me toca la madera, ¿vale? Me falta uno. Pues no sé. Seguro que iban seis. A lo mejor los robaste de los kits. No. Claro. ¿Dónde se pondrían en los kits? Ahora no lo sé. Bueno, es igual. No, porque está aquí. Sí, sí, ya lo sé, Pilar. Ahora digo tú también, Marta. ¿Qué lo sé? No, porque te he dicho, la Pilar te saluda. Ah. Sí, sí. Esta es muy bonita, esta flor. No, la saludis, Pilar, no la saludis. Sí, que me saluda, porque también me estimo, ¿vale? De acuerdo. De acuerdo. Este papel es muy vintage. Es el estilo de Lourdes total. Ahora que me sens Lourdes que... No, no está. No, ya lo sé, pero ya va ahora. Lo voy a pegar así. Esto aquí al lado me da igual, porque luego lo voy a rasgar. Te has tomado un café, pero esto está ralentí. ¿Qué te pasa? Claro, no es simple, porque sé que con este corazón voy tranquila. No tengo que ir con las pilas cargadas. Voy bien. Entonces voy a ir. Ay, cuando veáis el de Home Décor del mes que viene. ¿Cuál es el de Home Décor? El coño que haces tú. Ah, sí, es guapo. Oh. Joder, la caja, la caja box. Cuando veáis la box os cae yo. Yo la caja box, es que ya flipo, ¿eh, tío? Porque digo yo, pues si tendremos que empezar el directo a la una y terminar a la una de la... Eso va a ser imposible, hombre. No creo que dé pa' uno, pero bueno, va. Bueno, pongo... Nos pondremos las pilas. Estoy poniendo nerviosa esa gente. Pongo la cola de decoupage aquí, ¿vale? Me pasad, me pusad multa. ¿Por qué? No sé, la verdad. No es necesario tanto, porque este papel es externo. Está generosa. La verdad, dame, dame que me ha pasado. Venga. Mira, la Cruzí. Hola, Cruzí. Vale, le he puesto la cola de decoupage. Y ahora voy a pegar el papelito. Vale. Acabas de empezar y ya tienes dos pinceles sucios. Sí, sí, sí. Centro la flor, ¿vale? O sea, un poquito a mi rollo. Aquí va. Mamita, me llamo un... Mente. Mente. Mente misma. Hola, tuta. Aquí te... Hola, tuti. De momento se queda así, pero con plástico. Ven. Ay, claro, no te lo he preparado. No me lo has preparado. Vale. Y apretamos tuta la superficie. Por favor, que una gilipollada. Lo levantamos con cuidado, ¿vale? Secamos el tema, porque sí hay que quitarlo. Todo el sobrante, tiene que estar seco. Nunca en húmedo. ¿Por qué? Porque lo desgarraré. ¿Vale? O sea, que lo seco... Vente, si conseguí una lija. Vale. No la cortes, que hay un bollín por ahí, ¿eh? No, sí. Te veo cortando. Porque es que no encuentro nunca. No hay aquí. Hay aquí una perfecta. Veo, ya está seca. Seca súper rápido. Es la pistola. ¿Vale? Y ahora, con la lija... Yo no tengo. Mira, aquí falta cola. Pujo, ¿eh? Lo necesitas. ¿Eh? Listo. No, no, espérate, que falta cola. Pues como habías puesto poca. Sí, pero es que no he llegado arriba. Vale. No había llegado a tuta la superficie. Marisol Soledad. Hola, bellas. Hola, guapa. Me llamo a bella. Sí, bueno. Un calla que no ha sonado. No voy a sonar allá. Vale. Este papel es tan fino, porque se llama que tiene 15 de gramaje. Es tan, 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 tan fin, ¿eh? Sí, muy, muy. Que queda súper integrado, que no se ve casi, no se aprecia el salto del papel a la base. Entonces, a la hora de integrarlo, no se ve, porque a veces sí que se... A mí me da mucho coraje que se vea el salto del papel. ¿Tiene un pequeño paquillo? ¿Sabes por qué? ¿Chipumas, ves? Vaya, Luisa, os dejo. Vale, guapa, cuídate. Vale, ahora quito todo esto. ¿Cómo gastada? No, está perfecto. Es un papel de arroz. No hay que... Vale, no. Vale. ¿Veos? Perfecta. Diputimari. Lo tenemos. Para poder integrar esto, necesito que este papel esté barnizado. Es important, very important. Es que parlo varios idiomas. No, 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 no. Necesito que esté barnizado, porque si no, me va a absorber todo lo que yo le ponga, toda la pintura y todo lo que yo le ponga, y si no me agrada, me lo voy a tener que comer con patatas. De la otra manera, pues, le paso una toallita húmeda, lo recupero y fuera. Está en efecto el café, ¿eh? Ya, ya. Le pongo un poquito... Ahora voy a coger uno de estos. ¿De qué marca es el papel? Pregunta la Cruci. Es el papel japonés de Montejo. El japo, el japo, Cruci. Hostia, cárburas. Te enseñaremos. ¿Sabes ese papel que viene, que es tan extra fino, que es súper fin? El de los globos. El de los globos. O el de... Pues es este, es uno que se llama japonés. ¿Vale? Ahora lo voy a barnizar todo. O sea, toda la parte del papel. Para poder hacer un... Que luego os enseñará a mi sister que han llegado los nuevos... Oh, ya estoy pensando que haré. Han llegado los nuevos papeles de... De Montejo. De estos de papel japonés. Y no están aquí detrás de la mesa. No estoy en la heladera. Que bueno y... Cuando barnicéis lo hacéis muy suave, muy suave, muy suave. Y al final acaba desapareciendo la pincelada, ¿vale? Este papel es sin insistir mucho, ¿no? No, pero bueno que... Yo creo que a la enfermedad me resisten, ¿eh? Sí. Porque los primeros que usé al principio... Había que ir con mucho cuidado con la primera mano de barniz. Y ya no me ha pasado mes. Te llevabas en la pintura. Te llevabas el tinte, sí. El tinte, sí. Un corazón. ¿Uno? Ah, bueno, está bien. Sí, se ha perdido. Cuidado ahí. Vale, lo voy a secar. Uy, ahora un montón de corazones. ¡Oh, por favor! Pues mira que no lo voy a dejar así. Yo creo que ya... Eh, es diseño. Es diseño total, sí. En triunfate, ¿eh? Y siguen corazones y corazones. ¡Cómo mola! ¡Qué divers! Vale, en este punto que estoy, ahora lo que voy a hacer es integrar. Mira aquí, ya verás, ¿eh? Este es diferente a este. Resulta que este tenía más verde que otra cosa. Aquí hay verde, pero luego aquí tenemos otro color. ¿Entendéis? Os tenéis que adaptar al fondo de la superficie. Al fondo. La charla dice soy yo. Él y pasa, ya. Tanto dos corazones. ¿Será que lo tengo que echar en el móvil? Muy bien, Charo, que va. Muy bien, que se note. Mira tu priva. ¡Ah, hombre, Laurita! Hace tiempo que no te veíamos por aquí. Te echábamos de menos. Hola, preciosa. Di algo también. Ha dicho volar. ¡Ah, muy bien! Es que Laurita se corta a veces. Mira, yo no me acuerdo. Creo que pusimos el cashmere como color. Hay que buscar siempre que vamos a hacer una integración de un papel. No hay que mirar las flores, ¿vale? No. Hay que mirar lo que es el fondo que tiene este papel. En este caso, hay que mirar estos fondos. Es lo que voy a integrar, ¿vale? Hombre, la paz también está. Sí. Está mandando corazones. Muy bien, Chimada. Entonces, pongo un poco de marrón. Voy a poner un poco de blanco. Y creo que voy a poner un poco de amarillo. Y punto pelota, ¿eh? Y... Bueno, verde también me pide aquí. El marrón te queda un poco... Sí, el marrón queda un poquito extraño, ¿no? Oye, la Ana. La Ana, la Ana nuestra, la Ana. ¿La Fernández? Fernández. Ah, Fernández. Te perdiste el monográfico. Tú y la... Es cosa de Anas. Sí, yo creo que son las Anas. Tú y la Velasco. Pero bueno. Menos mal que lo vinisteis, porque hay dos más y me da un parraque. Que no, que no, que os eche en falta. ¿Vale? Me he puesto estos cuatro colores, que yo creo que es una gama cromática que está aquí. ¿Vale? Entonces, ahora puedo hacer dos cosas. O utilizo un pincel perrillero o utilizo una esponja. Pincel perrillero. Así me gusta Paz, que dice que no se echaba de menos. Ah, pincel perrillero. Mira, hola, Nieves, guapa. Este es el pincel perrillero. O si no, una esponja. Yo me manejo bien con todo. Quizá una esponja mejor, ¿no? Para hacer esto. Sí, te la traigo. Ah, pues mira. Más corazones. Mira, tenemos aquí la caro, la dechada, todo el mundo. Ah, qué bien. Yo creo que se les ha enganchado el dedo. Para luego las piedritas. Yo no sé. Aquí me cortan esto. Esto te va bien, señorita. Sí, una cualquiera. Vale, una esponja de estas. Hola, buenas tardes a todos. Lara Ochoa. Hola, Lara, guapa. Hola, Lara. Vale, he cogido estos cuatro colores, que yo creo que estoy en tono con el fondo, ¿vale? Entonces, voy a empezar. ¿Cómo voy a empezar? Me pongo el cartón cerca del corazón. Y aquí voy a hacer la mezcla. Es como si dijéramos una base de mezclas. Ajá. Sí. Ahí va. ¿Vale? Entonces voy a empezar por el blanco. Sí. Voy a poner un poco de blanco. Muy poca pintura, ¿eh? O si no es que sea catalana y sea rata. No, hay que poner poca. No es necesario. Es muy poco lo que necesito yo aquí, ¿vale? Entonces, pongo blanco, un pelín de amarillo. Y aquí es donde yo hago mi tabla de mezclas. La esponja, hago así una bolita con ella, ¿eh? Vale. Ahora le pondremos un poquito de marroncito. No os, no... A ver, ahí va a echar farda. No os desaniméis, que yo la clavo siempre, ¿eh? No, Cempra no, Procadix, Cempra. Veis, aquí tengo una tabla de mezclas que yo creo que se asemeja bastante al corazón. ¿Vale? Voy a probar. Me vengo aquí al corazón, sin apretar muy suavemente. Uy, silencio. Es que aquí ahora ya tensió. No, no hemos guarnizado. Sí, hemos guarnizado, sí, es verdad. La paz dice, hemos guarnizado. Sí, sí que guarnizado. La paz está muy una mica cachonda, ¿no? Paz, paz. Tengamos paz. Oh. Parece fácil. Luego viene cuando empezáis y no queda... No, pero no hay que desanimarse, ¿eh? Hay que seguir. Entonces hay que seguir y hay que ir a hacer. Es ensayo y error. Con muy poca pintura. Poca pintura. Y si pones mucha pintura, lo que va a pasar es que vais a llegar al dibujo y os lo vais a comer. ¿Vale? Porque eso pasa. Entonces poca pintura y empiezo siempre de lejos y me voy para adentro. Ya está. Esto ya lo doy yo por bueno. Ahora voy a hacer el bajo. ¿Vale? Igual. Aquí tengo la tabla de mezclas. ¿Vale? Y cogeré otra vez un poquito de este. Te va mandando el dibujo. Es fastidioso porque aquí ya me es marrón. Aquí ya me es. La soledad dice que ya hace Bellas Artes y que en Bellas Artes la machacan también con esto. ¿Sí? Sí. Supongo que con la mezcla, claro. Es que si no... Y paciencia y ensayo error, ¿eh? O sea, a ver a... Si vas directamente sin pasar por este cartón allí, vas con demasiada pintura y no tienes la mezcla hecha. Acabas haciendo la mezcla en el corazón y te acabas comiendo la mitad. Yo me lo pongo al lado y a mí me sirve para ver, ¿sabes? Claro. Está perfecta. Me sirve para ver. Entonces yo ahora aquí, ¿veis? Hay este salto que tengo que disimularlo. Creo que le falta más marrón. No sé si se aprecia o no, ¿eh? Sí. Pero vente para acá. Ahora te la he ido para allá. Ah, sí, sí que se aprecia. ¿Sí? Esto no hay que desanimarse. Esto hay que probar, probar, probar. Hasta que ya empezamos a pillarle el rollito. Más de tres, cuatro colores no os aconsejo en la tabla, ¿vale? Porque es demasiado. Entonces, suficiente. Con tres, tenéis que clavarlo. ¿Vale? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ve? ¿Muy saturado? Estaba leyendo. No, está guay. Vale, de acuerdo. Y dice que la nieve es, dice, a pesar de estar súper liada con lo de Harry Potter, ha podido hacer la caja de este mes, de la Vox. Ah, qué guay. Quiero verla, ¿eh? Quiero verla. La discreta, ¿no? La caja discreta. Ahora aquí tenemos un poquito más de problema porque es más verdoso, pero yo utilizo la misma esponja, ¿de acuerdo? Hoy llevo una camisa de estas que parecen... De Bruce Springsteen, sí. Oh, calla, que está a punto de vanilla. No. De estas leñadoras me encanta, ¿eh? Mira que soy... Leñadora, ¿eh? Sí, la verdad. Vale, entonces, sin cambiar de esponja voy a meter y voy a introducir el verde. Y en el mismo sitio de mezcla sigo. Porque siempre es la misma tonalidad cromática, me doy mens. Y entonces, pues, ahí voy. Qué bien integra. Sí, yo lo integro muy bien. La paz. Dice, parece un pijama. Y me adapto. ¿Qué parece un pijama? Mi camisa. Ah, desleñada. ¿Sabes qué pasa? La paz. Que como está lejos, tiene cojones de decirlo, ¿sabes? Estuviera aquí, ¿sabes? Un pijama. Ay, mira, la Yolanda ha venido. Hola, pratoza. Entonces, en pijama, dice. Graciosa ella. No, pero a mi hermana todo lo rústico le va. Ya me sí. Yo nací para princesa. A mí me va lo rústico. Yo a veces... Mira, ayer hicieron un programa de esos de camping. Yo respeto mucho a la gente que va de camping. A mí no me veo. Yo no me veo ahí, ¿eh? No, yo tampoco. Uy, sentada en el suelo, haciendo... No, no, no. Me demoré la silla a una mesa. Y todas las comodidades que pueda hacerme. Mi camping tampoco. Me la apunto de paz. Pero no te voy a decir, mi pijama va por el mismo camino, ¿eh? O sea, yo utilizo... ¿Para qué voy a explicar aquí ahora mis intimidades? Yo utilizo pijamas de chico. Bueno, yo también. Es decir, es decir... Me dice otro día, porque mi hija me lo roba. Me dice, mamá, ¿por qué tu pijama? Tiene un... Está abierto por aquí en medio. Y le digo... ¿Cómo? Digo, María, digo, que este pijama es de chico. El mío está abierto de chico. Y no entendía. Ella dice, ¿pero por qué está abierto? Digo, a ver, te lo explico. ¿Cómo te lo explico, hija? Y ya flipaba porque, claro, dice... Pijama, el chico se ha puesto un pijama, el tío. Incluso la bata está por casa. Mira, este chico también porque es corta. Claro. Y así vamos. ¿Cómo quieres que me salga todo? Pues, ¿cómo sale? Pues estupendo. Estupendo. Claro. Vale, ya está. A ver, ¿a qué digan? La charo dice que parece fácil viéndote. Sí. Es fácil. Y la paz que se te atreve es que vayas, que te da un abrazo de oso. Y que se te enseña el mío que es igual pero en rojo. Sí, sí. Vale, mes o mens. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se ve? Está muy bien. Bueno, ya es que va a caer un poco. Sí. Vale. Está estupendo. Lo dejamos así. Así está chulo. ¿Vale? Pensad que luego aquí voy a hacer unas tonterías, por lo tanto esto va a quedar disimulado. Este tiene que ver con este, ¿eh? ¿Qué diferencia? ¿Tú qué diferencia? Bueno, pero porque el fondo es diferente y si cogieras aquella foto... Claro, aquí veos, este es el cuarto que me queda. Veos, aquí ya domina más. Sí, sí, es que hay que mirar siempre, que es importante, que a veces, veos, aquí domina el verde. Mira. El verde este nos fastidia. No fastidia, no, que domina más el turquesa. Sería un corazón completamente diferente y el que tengo allí también cambia un móvil. Hay otros, espera, que te lo traigo. Sí. Vale, entonces, siempre, cuando vayáis a integrar, olvidaros del dibujo, porque a veces la vista te juega la malas pasadas. Tienes que mirar lo que es el fondo, ¿vale? Aquí también, veos, este, bueno, este tiene otras historias, pero este igual, es todo de la misma colección. Pero en función del fondo, he tirado de unos colores o de otros. ¿Vale de acuerdo? Está súper bonito. Entonces, lo seco, lo barnizo y me voy a la parte de atrás. Y ya no entiendo que tenga yo este. Tengo tres. Me falta un. Porque los otros dos se pondrían en un kit. Como si quedamos sin papel, porque... Ah, claro, puede ser. Digo. Que de corazón creo que todavía quedan un par. Vale, ya está. Te llevo todas estas pechusqueras. Déjalos por ahí, porque... Sí, no, no, están aquí, están aquí. Lo puedo usar. Me los pides, ¿vale? De acuerdo. Venga. Esto está sucio, está limpio. Uno era de barniz y uno era de pintura. No, no, cojo este, que me he equivocado. La paz dice que necesita una clase en vivo. Que en persona le sale una M. No sé qué será una M. Mira, paz. Pues porque no ven, vienes. Sí, no entiendo por qué no vienes total. Hasta se da la vuelta a la esquina. Voy a barnizarlo otra vez. Mira, yo doy este paso hasta aquí, lo doy por finiquitado. Quiere decir que lo doy como bueno. Entonces, lo voy a barnizar de nuevo porque voy a hacerle más cosas. Pero el barniz lo que hace es que yo sello el paso hasta aquí. ¿Me entendéis? Entonces, todo lo que yo hago ahora, a posterior y después del barniz, pues lo puedo recuperar hasta este punto. ¿Has visto que conozco las cosas más interesantes? Sí, muy interesante. Pero es que estás como a ralentir. No, ma, yo no vaig a ralentir. Vaig bien, no. Pero hablas muy... Porque lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando este corazón. A sí me gusta. Entonces, me encanta el decupage. Es una de las mevas... Lo que más me gusta de todas las manualidades que yo hago es esta. El decupage. Y saberlo integrar y de todo. Me encanta. Bueno, sacarle partido al papel. Es verdad. Me ha agradado, sí. Mira, Noelia. Hola, preciosa. Noelia, Noelia, Noelia. Lo levanto porque si no, barnizo la mesa. Que ya la pobre me hago más. Sí, pobreza o no. La paz que irá a chucharnos, por lo menos nos lo esperamos. A ver si es verdad. A ver si te va contra la tienda. A ver si es verdad. Uy, tienes cosas mofóquetitas aquí. Aquesta aquí. Ay, cómo eres, hija. Tiene intensidad chula este corazón. Es súper bonito. Ha quedado potente de color. Me gusta, me gusta. Es muy bonito. Vale, ya lo tengo. Lo voy a secar. Es que yo lo trabajo mucho el barniz. No sé si os habéis dado cuenta. No, tampoco lo has dicho. No. No pasa res que llegues tarde, Noelia. No pasa nada. Mira, la Carmen también de igual a tardar. ¿Quién a Carmen? Carmen Roldán. Hola, Carmen. O Carmen. Hola, Carmen. Carmen. Lo seco. Voy a hacer la parte de atrás un rato. No, yo creo que voy a terminar la parte de adelante. ¿Sabes por qué? Porque la parte de atrás me costará más que seque. Ah, porque es la pasta. Pero bueno. Pero bueno, no. Voy a hacer el revés. Voy a hacer la parte de atrás. Se va a la marcha. Sí. Es que yo voy a llevaría. No funciona. Vale, Celsa, guapa. Que se va, que está cansada. Vale, preciosa. Luego hablamos. Besito. Ya está. Claro, con el súper secador. Súper secador. Ya está. Seca muy rápido este secador. Es muy bueno. No tengo. Vale. Entonces, voy a hacer este fondo de aquí abajo, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Voy a coger este, que es el verde, el aguacate. Me gustan los aguacates también. Están buenos. Sí, el aguacate. Y luego le voy a poner, mira, he cogido un premium, porque me daba igual. Como tengo aquí todas las pinturas, también está, puedes coger de cualquier marca, un amarillo. Es papel de arroz, preguntan. Sí, es el que venía en el kit. Es de estos de papel de japonés. ¿Sabes estos que son tan finitos? El de japonés. Sí. Y la Nunu Yukebo Niik. Voy a darle tuto naso. ¿Te doy otra? Sí, por favor. Que de todas maneras no creo que me afectará. No, no, no me afectará. ¿No? No, me la juego. Voy a darle a tuto corazao con el verde. Mira, Mari Bebo. Acaba de llegar. Tarde, pero más vale que nunca, dice. No, lo he dicho al revés. Más vale tarde que nunca. Hola, tía. Has dicho tarde, pero más vale que nunca. Hostia puta. Lo he dicho fatal. Has hecho un yo, pero como una cosa. Ay, Diego, no me lo tengas en cuenta. Has hecho un yo. Es que hoy, esta mañana entro y digo, no sé por qué estoy más cansada de lo normal. Claro, no he tenido fin de semana. Ah, no es verdad. Mira, voy a poner un papelito debajo porque es que creo que voy a manchar tuta la superficie. Sí, tuta. Hemos arrancado el lunes sin haber parado ni sábado, todo el día, domingo. Bueno, estoy pintando todo de verde, ¿eh? Verde aguacate. Vale, aquí no hace falta que vayas allí a integrar. No, aquí no. Aquí estoy dándole toda una humedad de verde. Tototota. Sí, es que vinimos a trabajar ayer, claro. ¿Y el sábado todo el día? Y el sábado todo el día. Bueno. ¿Y lo viendo lo pasamos? Sí. ¿Vale? Está todo verde. Sí. Y está mojado. Ahora voy a coger con la misma esponja un poquito de amarillo. Un poquito, es un poquito, no como yo que me pasate. Entonces, golpeo aquí y voy a decidir, por ejemplo, aquí y aquí. Moflete. Bueno, todo lo que es el centro, para darle luz central, ¿vale? Lo hago muy suave, muy suave. Repetir conmigo. Muy suave. Repito yo porque ya no te oyen. Porque así se integra, ¿vale? Te oyen, pero yo no las oigo. Mira qué guapo que da, tío. Si es que socla, hostia. Maribel, te pregunta qué tal, señor. Muy bien, Bego. Bien, bien. Lo dejo así, porque me parece perfectísimo, ¿vale? Tiene el centro un poquito más amarillo, más verde los laterales. Da coña. Lo seco. Todos van diciendo, muy suave, muy suave, muy suave. Es la castilla. Repite conmigo. Muy suave. Me encanta. Tendríais que estar aquí todas conmigo. No, veas tú. El sábado tuve un monográfico marcando a todas a un ritmo. No, muy bien. Es muy buen ambiente. Me faltaban dos, dos anas. Si me vienen las dos anas, yo creo que me cuelgo. No, estuvo bien, pero es que me... Es que son como unas patitas, ¿eh? Pero se lo pasan, Rita. Había coca y dije, nadie toca la coca. Hasta que no lleguemos a este punto. Vale, de acuerdo. Coca de bizcocho, ¿eh? Muy buena. Que nos la trajo la rosa. No sé si nos ve la rosa. Pero si nos veis, pues un petunet. Y luego también quiero saludar a mi amiga. No me recuerdo, Mike, ¿cómo les digo? Aquella nena que habé aquí, que explico muy bien. María Ángeles. María Ángeles. Dice que explico muy bien porque me repito como la ojo. Entonces, bueno, que me repito mucho. Y que a ella le va muy bien que me repita. Bueno. Coca sí, baribego. A ver, coca... Coca... ¿Bizcocho? En castellano es bizcocho. Ah, sí. Ah, oma, verá. Coca de bizcocho. Ah. Ay, qué bueno. En este punto que estoy ahora, voy a barnizar esto. Esto lo tengo parado, a punto de esto. Y esto lo voy a barnizar porque luego voy a poner unas pastas de relieve que ya no se barnizan. ¿Vale? Pero esto sí, siempre va bien. Vale. Y me gusta barnizar y para no perder mi esencia, dirá, esta tía sí que tiene cartones, tengo un mogollón. Porque todas me traen cartones. A veces se me ve el cartón. Cojo otro pincel. Sí, que tienes pocos. Sí, claro. ¿Cómo eres, hija? Nada. Carnizo tuta la superficie. Eh, que ahora viene el día de la mamá. Sí. Que también haremos un aparador del día de la mamá. También, con cosas más guay. Que creo que ya hicimos spoiler en el vídeo que enseñamos. Sí, puede ser, sí. Que también es guay porque la venta es diferente. Vienen todos los hijos. Ah, sí. Es que es muy guay, es muy divertido. No, aquí vino un chico y se llevó a un ramo que teníamos de flores, muy bonita. Y dice, digo, ay, digo, vaya detalle para tu novia. Y dice, no, es para mi estuegra. Digo, joder. Y yo le dije, ah, para tu estuegra. Pues entonces, muy bien, ¿no? Yo iba a decir, lleva un poco. Pero no me atreví. Y yo pensé, pues entonces para la mujer que le regalara. Mejor nada, mejor se lo lleve a suegra. A veces necesitas más ponerte la sobra en el bolsillo, ¿no? Exacto. Vale, lo voy a secar. Qué mal pensada es que sois, ¿eh? Sí. Es vital. Oh. Ahí, ahí, que voy a atar agua. Venga. Sí, aquí tiene, aquí si quieres, tienes un arsenal. Puedes elegir. Ay, sí, oye, contrólamelo. Sí, sí, blanco o verde. No, hombre, por favor. ¿Os ha sobrado algún dragón? No. ¿No? No, no está tocando ningún dragón. Aquí te preguntan. Mariana. No, Mariana, no ha sobrado ninguna. He hecho corto de dragones. Pero claro, es que ya no me daba la vida para más. Vale, antes de poner las pastas, como tardan en secar, me voy a dedicar aquí, ¿vale? Entonces, yo utilicé esta plantilla. Yo no sé, yo no me acuerdo si en el kit iba plantilla o dijimos una. No, dijimos una. Vale, esta que me parece correcta, que mira cómo está la pobra, que esta no se ha podido limpiar. Entonces, esta, aquí. Ay, cómo está. Sí, sí, que esta está tocadísima, ¿ves? Tiene plantilla. Entonces, si el difuminado ha quedado pachín pachán, con esto se acaba de arreglar. Entonces, lo voy a poner así, más o menos así. ¿Qué tengo que decírtelo? ¿Qué va? ¿Qué dicen? La Nieves dice, chicas, como Silvia no lo ha dicho, aplicar el barniz por tuta la superficie y muy, muy suavemente. Ay, por favor, no usa su portu, ¿eh? Pero ya, suavemente. Dame, dame el cartón, que yo no las tengo cerca. Este, este, dame estas. Tengo cerca, las mato a todas. Sí me gusta. Voy a poner la plantilla por... No, solo por arriba, ¿vale? Y voy a subir un poco, me voy a venir para acá, para acá, y voy a poner también por aquí abajo. Vale. Y yo voy a hacer esto, mira. Aquí, aquí. Pero si no afecta. Pero bueno, es igual. Entonces, cogeré el verde y el amarillo. O sea, siempre jugando con los mismos. Cojo el verde, descargo, un pincel perrillero, descargo aquí. Este, ¿no? No. Descargo mucho. Mucho es mucho. Mucho. Están riendo todas. Son ondulentas. Sí, ondulentas. Entonces, aquí golpeo. Golpeo porque si me paso con pintura, lo que conseguiré es una sobrecarga de pintura que se me correrá por debajo de la plantilla y cuando levantemos diremos, hostia, vaya mierda. Entonces, hay que ir con poco. ¿No tienes el pincel de Daika? ¿No te quedan? ¿Se ha volado? ¿Ah está? Pues sí, podría estar. Es el pincel maravilloso. Pero es tan grande. ¿Y el pequeño? El pequeño lo tengo yo en casa. Ah, la he robado. Descargo, descargo. Este es el Ferrari. Esto es un Ferrari. Esto es una puta máquina. Venga, voy a usarlo. Con este incluso descargamos y vamos en círculo. Eso va tan bien. Va súper bien este pincel. Lo que es engorroso de este pincel es limpiarlo. Porque el pelo está muy tupido. Sí, está muy tupido. Vale, cuando ya he puesto el verde voy a tocar un poco el amarillo. Para que no sean unas hojas planas. Entonces en algunas hojas le voy poniendo un poquito de amarillo. Y así juego con los dos colores. Con el verde y con el amarillo. Si no, me va a quedar un dibujo completamente plano. Aquí está en el verde. Ah, ¿y por qué no me dices cuando ya lo he puesto? Y tú me he dado cuenta tarde lo que estaba mirando el este del móvil. Allí como el fondo es más verdoso abusaremos un poco más de... Verde. Amarillo. Amarillo. ¿Qué estás cogiendo verde? Pero ahora abusaré de la amarilla. Ah, abusa, abusa. Suspendida, suspendida. Vale, suspendida. ¿Dicen algo que están metiendo conmigo? Se han metido contigo un rato. Si ahora están descansando cogiendo aire. Es fácil meterse conmigo. Soy deporte nacional. La verdad que es el pincel. Es de Daica. Es Daica. Es el pincel de StarCir de Daica. Para mí es un Ferrari en pinceles para StarCir. Creo que hay tres o cuatro tamaños. Ahora no me acuerdo. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Sí, hay uno más gordo que este. Pero este y el que le va antes son los que más se usan. Súper. Bien. Ahora me vengo aquí abajo. Pero mirala que ha liado. Sí, por eso digo. Me vengo aquí abajo y sigo. Espera. Te dicen que qué bonito. Gracias a tu papá. Hay cuatro tamaños. Uno, dos, tres y cuatro. Y se ríen. Bueno, porque hay referencias que a veces son dos, cuatro, seis y ocho. Oye, la veo... Meteros, meteros con ella. No, se está metiendo con... La vemos que hoy está relajada y dice hoy voy a por todas. Hoy voy a por ellas. Hoy voy a por todas. Vale, de acuerdo. Genial. A este me ha quedado raro, pero lo voy a arreglar. Bueno, no, espera. No, es que debe estar sucia por detrás. No, este tiene... ¿Te la limpia? No, espérate. Este voy a ver si puedo hacer un ramillete. ¿Veos? Este que tiene esta forma así, extraña. Me ha fastidiado aquí. ¿Te acaló con una esta? Mira, esto está húmedo. Ahora sí, dame. Esto está húmedo. Aquí en medio. Me ha fastidiado aquí en medio. Ha sido una mica... ¿Cómo diría? ¿Sabes? Ahí, mejor. Ahora sí. Mira que habían dibujos en la plantilla. Pam, me ha ido a meter ahí una ratlla absurda. Ay, sí, es esta. La te lo he dicho. Hay uno aquí... Sí, pero no la había visto. Que tiene aquí una forma. Es el más feo. Y me ha ido acá justo ahí. Aquí, por ejemplo, le hace falta una hojita. Y se la voy a poner. Sóc molt tiquis-miquis. Sí, molt miquis-tiquis. Ni yo no, ni yo no. Ostras, no es veu aquí. Claro, porque hay que abusar del... Verde. Tienes verde ahí. Sí, hay poquito, pero algo ahí. Ahora. Oh, oh, cuidado. A ver la parda enrere. Le he liat parda. Oh, por favor. O sea, la culpa es te va porque me estás poniendo aquí este papel intentando que yo no manche la mesa y me he manchado el corazón. Vale, genial. Ya no tienes papel. A tomar por un saco. Vale, está bien. Vale, otra cosa que yo hice ahora aquí ya... Voy a limpiar esto. Voy a ponerlo en remojo. Sí, lo pongo en remojo. Otra cosa que yo hice, esto ya es rizar el rizo o hacer tonterías, ¿vale? Por ejemplo, espérate, que ahora aquí me faltan siempre pinreles. Bueno, a ver si con este me apaño. Hija de mirar. Daika también tiene unos que son... Bueno, este no es Daika. Tiene unos que son de tiro fino, de esos que se llaman como tiralíneas cortos. Hay el 00, el 30, esos van geniales para hacer tiradas largas. Por ejemplo, a mí ahora aquí lo que me hace falta... Espera. Por ejemplo, yo veo que aquí los rabillos de las flores se quedan cortadas en el aire, ¿vale? Esto hay que disimularlo. Entonces, es atreverse un poco con el papel de arroz, ¿eh? Entonces, yo por ejemplo lo que hago es un pincel que sea así, un poquito larguito. Cojo una miqueta así acuarelao, ¿veis? Un poquito de amarillo y hago una mezcla, ¿vale? Entonces, estos son manías, ¿vale? Voy a reseguir un poco estos troncos que se han quedado cortados en el aire. Y lo pongo el pincel en vertical y hago un trazo para abajo. Te nota igual, espera. ¿Veis? Voy siguiendo un poco las líneas. Incluso me iría bien si tuviera un gris, hermana. ¿Oscuro? O un gris o una cosa mejor. Ah, sí. Búscame un gris, ¿veis? El tono no es este, le falta un gris. Entonces, así no se queda cortado. Aquí también lo hice, ¿eh? En este de aquí, se acababa el trazo aquí. Entonces, estas rayas que veis abajo es como, por decirlo de manera, seguir un poquito el trazo. Porque es más marrón. Ah, no, no, este me sirve, sí, sí. ¿Hay más marrón? No, este, solamente es por darle un touch aquí abajo y así lo mezclo un poco con el verde. A ver, a ver si conseguimos un poquito estas líneas. Me las llevo hacia abajo y ya no se ve como cortado. ¿Veos? ¡Caste! Vale su la edad guapa que deusas de canal. Ah, muy bien. ¡Adiós, preciosa! Muy bien. Luego, si os atrevéis, pues en alguna parte. Sí, quedará colgado el vídeo. En Instagram y a la noche o mañana en YouTube. Ah, que esta no me agrada. ¿Al qué? Lo que pregunte es si quedará colgado el vídeo. Ah, sí, hasta yo quedaré colgada yo. Si os atrevéis, pues en alguna parte, le pintéis alguna branqueta más. Y ya está. Solucionado. Así integramos un poquito más lo que es el dibujo. Pero veamos, así no queda... Queda guay, ¿no? Queda súper chulo. Ahí está. Digo que hay unos pinceles muy finos. Este es extremadamente grueso, ¿eh? Para hacer estas cosas. Hay tiralíneas también que son también de... Tienes que poner el pincel vertical. Sí. Y nada, y me ayuda a una miqueta con esto. ¿Vale? Ya está. Y así estas rayas, ¿ves? No queda el dibujo cortado, sino que pum, me lo llevo. Vale, en esto ya lo tenemos. ¿Coño? Te dicen artista. Bueno, a ver, sí, me agrada. ¿Te puedo tirar? Sí. ¿Eso también? Sí. ¿Eso también? No, 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 no se el piqué aquí. Ahora vamos a hacer la parte de atrás, pero... Búscame si puedes, porque yo no sé si lo dije, el Antique Pine. Negra. Gris. No, la gris y una esponjita. ¿Y está gris, ¿eh? Ay, no, gris, no. ¿Por qué digo gris? Marrón, la 302. ¿No está aquí? Sí, tiene que estar. No está aquí, en el primer cajón, ese. No, la Antique Pine. Ahí, 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 ahí. Vale, pues mientras me atrae, me busco la Antique Pine y haremos la parte de atrás, ¿vale? La parte de atrás, yo ya en este punto, ¿cómo lo hice? Pues mira, cogí... Aquí esta pasta de cristal, que me da muchísimo juego para hacer muchas cosas. La utilizamos mucho en Navidad. Simplemente dejándola puesta encima de una imagen, te hace como un granulado, que parece como una foto antigua y queda súper guay. Una otra manera es como lo voy a hacer ahora. Yo cogí la pasta granulada. Uy, ¿la plantilla te la has llevado? Ay, sí, claro, la he lavado. Qué bien, eres muy limpia, ya lo sé. Ya, espera, que si la dejo en remojo. Siempre la lavo, pues la he dejado. Pero no pasaré. Entonces yo la mezclé con un poco de verde, ¿vale? En este caso la mezclaremos pues otra vez con verde. Con verde. Vale. Le voy a poner una gotita de verde. No hay que ponerle mucho porque ya en sí la pasta es transparente. Por lo tanto, os va a coger el color, casi al 100% el color que le pongáis. ¿Veus? Le he puesto una gotita y enseguida me coge el tono. Porque es transparente. Si en lugar de estar transparente y hubiera puesto una blanca, me hubiera quedado apastelado. Se ve más blanca porque no se ha secado. Una vez seca, ya queda completamente transparente. Y ahora voy a poner una gota de amarillo. Me la habías lavado, ¿eh? Sí, pero... Siempre la corto y le he dejado. Ahora pondremos amarillo. Amarillo y verde. Así conseguimos un culo extraño, ¿eh? Mira. Ay, sí, culo... Sí, para que resalte más del fondo. Ya me parece bien. Ah, pero lo hiciste. Sí, lo hice, pero era más verdoso. Aquí he abusado más de amarillo. Porque me parece mejor, ¿ves? Me parece perfecto. Entonces le coloco esto aquí, le coloco esto aquí. Esto habrá que hacerlo en dos veces, seguramente. Vale. Uy, no me cogen una, ¿eh? Hola, Yolanda. Vale, cojo por detrás. No, Yolanda. Dejo y me lo voy llevando. No hago fuerza, ¿vale? Pensad que esto tiene mucho grano. Entonces no hay que morir en el intento. Hay que ir rellenando despacio, sin agobiarse. ¿Tarda mucho en secar esta pasta? Una miqueta. Pero bueno, con mi súper secador. Mientras seco, tú enseñas todo lo que tienes que enseñar, que no me recordaba. Ay, es verdad. ¿Ves? Voy dejando y me lo voy llevando, pero no intentéis enrasar mucho porque tiene mucho granito. Y entonces, pues... El granito queda malo. Sí, pero que no entra, Woody. Que entra lo que entra. O sea, si vas a raca, 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 lo dejas todo y no. Uno te pregunta si esta pasta se puede mezclar con Magicals, ¿verdad? Puedes mezclarla con lo que quieras. Yo lo he hecho con Magicals, con pintura, con las liquid acrylics. Lo puedes mezclar con todo, todo la tiñe. ¿Vale? Ahora, una gota de nada. De nada. Porque es transparente. Y con una gota que le pongáis es suficiente. Si le ponéis mucha cantidad, lo que conseguís es hacerla más líquida. En consecuencia, se te puede correr por debajo. No, es que aparte es que no es necesario. Con poca cantidad ella ya coge. ¿Veos? Mira, yo ahora estoy utilizando la pintura que tenía en el cartón y ya me está tiñendo. ¿Veos? Suficiente. Igual que esta que se utilizará, la que es completamente transparente, sin grano. Aquí esta es que es muy chula. Y los Lindy's también, también funcionan. Bueno, la caja box. ¿Cuál? ¿La de la chiquilla? Sí, la del mes pasado. ¿Esa llevaba Lindy's? Sí, es verdad. Mira, cambia el tono, pero me encanta. Bueno, pues ya es guay, ¿no? Que quede... No, quedará chulísima. Esta plantilla está afectada, ¿eh? Esta plantilla está más para allá que para acá, pero no pasa re. Un Magical sin agua. Sí, Pat. Sí, sí. La pasta la tiñes con unos cuantos polvillos de Magical. Que no deja de ser Mika y Pigment, ¿me entiendes? Te la va a teñir. Sí, sí. Pues usar lo que quieras para teñir la pintura, chal, también la pintura chal, también. Si tienes los líquidos, líquidos, acrílics, también. Y cualquier pigmento que tengas. Todo lo que sea al agua. Todo lo que sea al agua, exactamente. Te lo va a coger 100%. Y si la dejas natural, también queda muy chula. Esta pasta es que tiene un puntazo, ¿eh? Poco verde, más amarillo. He cogido el cartón más estrecho que había. Sí, ya lo he estado bien. ¿Sabes? Para hacer esto, he cogido el cartón menos adecuado. ¿Y no lo pongas para el blanco un cartonazo? Sí, no, no, no. El cartón menos adecuado. Pues ese es el que yo he cogido. Tengo que limpiar porque si meto la espátula sucia voy a contaminar todo. Vale, de acuerdo. Vamos, he cogido el cartón que estoy sudando para poder hacer la mezcla. Pero yo sigo, ¿eh? O sea, que no se note. Que no lo note nadie. Solo lo noto yo. Pero como no lo dices en voz alta, no pasa nada. Porque me va a oír. Nada. Me estoy cagando en todo. Voy a decir, ¿qué se le ocurre coger ese cartón? Pero mira que hay. Este seguramente es el de la Carmen Cosano. Que me los cortas y raros. No me oye, ¿no? La Cosano. Que dirá, ya no le traigo más. Que sí, Carmeta, que te estimo mol. Bueno, ahora lo voy a levantar. Lo digo para que todas a la vez tenéis que decir. Guau, guau, guau. Vale. ¿Con qué digo? Un churro. Para levantarlo sujeto a un lado. Charo, sujeto a un lado. Y levanto la plantilla. Me faltará este trozo. Que se me ha quedado ridículo por un trozo de nada. Pero bueno, sujeto y levanto. Parparadse. Guau. ¿Ves? Yo voy a sentir al guau. ¿Puedes lavarme esto? Tiene una carga de producto brutal. Es brutal. Si no estoy viendo por detrás. Pero es que me iría bien. Gracias, guapa. Entonces, es que espectacular, ¿eh? Pongo aquí para que leas tú que voy a limpiar. Lo limpio así con el dedito porque yo todo hago con el dedito. Hay gente, soy así de afina, así tengo las manos. Es que ha edad brutal, ha edad. Guau, me encanta. Incluso me agrada más que la otra en la espátula la dejo en agua. Luego ya la recupero. Luego queda todavía más traslúcido, ¿eh? Mira. ¡Oh! Y aquí, ya buras, faré una otra cosa. Y como voy cambiando siempre, como... Es tan bonito. Espérame, voy a acercármela. Mira. Va a ser... Guau, ole, muy bien. Sí, señor. Estoy oyendo guau. Toma ya, me dicen. Es guapísimo. Es que es una pasada. La trincha de guau, guau. Es genial. Lo voy a secar un poco, ¿vale? Esta pasta tiene mucho juego. La verdad que lo digo, ¿eh? O sea, hayan cosas que... Que son necesarias tenirlas. Y también os digo que también agarra sobre cristal. Es un dato a tener en cuenta. Agarra un mogollón sobre cristal. El dedito mola, dice. Sí. El dedito... Ahí va. Espectacular. Hermoso. Es que queda muy guay. La seco un poco para poner el trocito que me queda. Y luego, mientras la voy secando... Eh... Jejeje. Ay, qué gomona. Ha llegado. La marga de que sobran y yo. Sí. Es bonica. Vosotras sí que sois lo mejor. Ah, me lo has limpiado. Tú también eres muy maja. Me estás limpiando siempre la plantilla. Sí, gracias. 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 Gracias, hermano. Ay, a ver, has dicho. Ay, de acuerdo. No sé si acaso. Ah, bueno. Lo voy a secar para poner el trozo que falta y luego tú enseñas aquello. Que estoy pensando que... Sé que voy a hacer una cosa que no la he hecho todavía con esos papeles. Yo ya me las he hecho un spoiler. Uy, son las 5 y 5. Déjame que van a picar a la puerta y me van a tocar los narizos. Ah, no, espérate, ¿qué hago esta? Póntame yo seco. No, que me falta. Pongo esta, pongo esta. Pues deja de enseñar los papeles y yo seco. Ah, lo digo porque pongo la plantilla primero. ¿Se puede? ¿Se da margen? No, pero lo voy a hacer. Vale, de acuerdo. Voy a poner la plantilla aquí y traca traca. Traca. Y luego ya... No, por favor. Ahí voy ya. Parece que está gustando. Sí, es que es muy guay. La verdad es muy guay. Ay, coño. Este tache se la repiera. No sé qué estáis esperando. Os lo digo en serio, ¿eh? Apuntaros al Patreon. Ah, claro. Hay unas cuantas, ¿eh? El Patreon es... Sí. Hay unas cuantas y son todas muy majas. Sí. Totas. Y tenemos sorpresas guays, pero no podemos hacerlas. No, no. Porque es lo mismo, pero toda la tarde. Con café intermedio y tal. Y ahora tenemos una sorpresa más, que ya la diremos. Ahora no. No, ahora no toco. Venga, vamos al lío. ¡Oh! Toma. ¡Ollons! Dejala en remojo, hija. Sí, claro. Pero... ¡Uy, por favor! Una vez que la hago trabajar. Vale, ya está. Aparto esto. Sí, Paz, pero no te veo en directo, ¿eh? Yo sé que nos miras después. En directo no, porque te espero siempre en directo y no te veo. No, porque no me puedo meter contigo. Mira qué chulada. Mira qué chulada. Pues ahora, mientras seco un poco, le diré a mi hermana que os enseñe los papeles. Son tan bonitos, tía. Con uno ya sé qué haré. Bueno. Es que me soy una adicta al papel de arroz, ¿eh? ¿Cómo es posible? Es que me encanta. Bien trabajado, bien manipulado, se pueden hacer virguerías. ¿Lo guay? La Charo dice que yo ya estoy. Desde hoy. ¿Ahí ya está? La Charito. ¿Ha entrado? No, no creo. Hay alguien en la puerta. No, por sé. ¿Ya alguna puerta? ¿La vas a abrir o qué? No, no, no. Ay, claro. Quina cara. Faz cara de pena. No, no, porque no me la estás viendo. Sí, te estoy viendo. Enseño yo los papeles o los enseñas tú. Voy a ver, de momento voy a poner el cartelito que sí que es. Venga, va, y no tardes, ¿eh? De acuerdo. Voy a apartar. Hay una mujer en la puerta. ¿Cómo te va a quedar fatal? Si queréis, os mando a mi dirección. Me lo enviáis de regalito, quiera que esté la Yolanda. Qué lista. Me lo envías, que fue mi cumpleaños este mes. Ah, bueno, felicidades. Moltas felicitas, ¿eh? Mirad, a veces dice que no plora, no mamá, ¿no? Va a pedir que no quede. Vuelve, tomamos nota. La Teresa dice, si vieres mi cajón de papel de arroz, ahora solo me falta el papel japonés. Hostia puta, yo es que el papel de... ¿De algún? Vale. Bueno, voy a apartarlo mientras mi hermana, que no sé qué está haciendo, que hace ver que despacha. Ahora que no me oye, Charo, no te chives. Voy a enseñaros... En esto, ¿cómo se dice? Espera. A ver. ¡Hombre! Si tenemos aquí la María también, que te estoy viendo, ¿eh? A ver si puedo apartar esto y os lo enseño mientras se me seca el corazón. Esto lo aparto, esto lo aparto, porque este está seco, esto me lo llevo. Luego os explicaré cómo he hecho el segundo corazón, así un poco rápido. Ah, ¿qué? No, reen, vienen a mirar. ¿Vale? Venga, voy a... ¿Ya hablan? Ah, no sé. Dicen, oye, pues... Aquí es que me están pidiendo el corazón, porque... Si tenéis... Ni te me cumples el último día de mayo. Oh, aquí la gente, ¿cómo piden? No, enseña y crea ansia máxima. Sí, voy. Voy a enseñar los papeles. ¿Me curas? Tengo por aquí, ¿no? Hostia, aquí una paparazza, ¿verdad? Bueno, es que están feas, feas. Vale, dámelos tú, que no puedo. Porque está todo... Es que estás... Te doy uno de cada, no hace falta que te lo de todo. Ah, me da igual. Ah, sí, este infantil. Oh. Es una monada. A ver, me voy. Es una monada, ¿qué te? ¿Se ven o te los saco del palástico? No, del palástico, mira aquí un jarrón. El trobo muy mono. Y este conejo es muy chulo. El trobo del palástico. Mejor, ¿no? ¿Tú crees? Digo yo. Pues lo sacamos del plástico y luego lo pongo. Te voy a sacar uno, feas. No, saco lo todo, luego lo pongo. ¿Sácalo todo? Sí, así, mira. ¿Veus? Pam. El trobo monísimo. Vale. Vale, dale otro. ¡Ah! Aquest es tan bonic también. Mira que... La flor de aquí. Y las dos nenas. Esto... Me encanta. Mira que estas flores aquí. Son bonitas, ¿eh? Bueno, yo no me aseguro que faci algo con estos. Nunca he hecho nada infantil así, pero es que esto me está llevando a una cosa en mente. Has dicho que no dirás nada. No, no diré el qué. No te aguantas el pedú, ¿eh? No, ya lo sé. Oye, aqueta, 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 que... Por favor, cha. Me dicen que no se ve entero. Gíralo. Ah. Espera. Gíralos así. ¿Así los veis? Sí, porque así lo verás así, mira. Ah, vale. Digo yo, ¿eh? Vale, va. El corazón está secándose, ¿eh? Pero ya le falta el touch. Espera, a ver así, sí se ve. Así lo que pasa es que les va a entrar torcícule. Sí, espérate. Yo haría el revés así, Dati. Ah, yo que sé, no, ya. Es que si no... Ahora, ¿por qué haces este giro? Porque si no lo van a ver torcido. Ah, vale. Yo que sé. Vale, va. Acabo de morir de amor. No, resucita. Al revés, al revés, a otra. A ver, que pongo a hacer el pino. Que rollo ya lo he puesto al revés. Que pongo a hacer el pino. Escolta, mal de vez, al berrés. Bueno. ¿No ha quedado claro que este es uno? Este es el primero. Ah, sí, el berrés mío. Tenéis razón, ahora lo veo. Ah, sí, paz. Muy bien. Es que necesito que me guíéis a veces. Muy bonito. Aquel y aquel es candidato a hacer una cosa. Es que me encanta. El trago tan dulce. Luego hay otro. Bueno, hay un montón. Hay un mogollón, sí. Bueno, no los hemos traído todos. Hay algunos muy específicos de boda. Este no, que es un plástico, eh. Espera que voy. Mira aquel. Este es súper. Ahora aquí sí. Carafanes, carafanes, carafanes. Capastelería, floristería, ultramarinos y cafetería. Muchas están aquí viéndonos. Mira que chulo. ¿Qué tal este? ¿Cómo se os ha quedado el cuervo? Mira, ya os sabía yo. Aquí entramos en barrena. Ah, que es muy guay. Es que es muy chulo. Me estoy dejando los mejores por el final. Ah, espera, espera. No, va bien, ¿no? Sí, va bien, va bien. Ah, vale. Que yo pongo el plástico para un lado. Ah, vale. Y luego pongo el papel para... Aquest es muy guapo, eh, también. Mira aquest. Son coches de novios y novias. Pero es que es muy original, eh. Novios y novias. Sí, de novios. Una de guau. Es que son muy chulo, eh. Es que son muy chulo, eh. Sí, es chulo. Si tenéis que hacer alguna cosa, algún detalle para regalar a algunos novios una caja para ponerle algo dentro, mira, es que es brutal. Este es chulo, sí. Ah, que es muy guay. Es que no es muy visto, eh. Vale, sigo. Merche. Hola, preciosa. La merche. Mira que es chulo también. Súper elegante. Es precioso. Charo, tranquila, no pasa nada. Este no van a quedar. No van a quedar, no, que sí. Yo cortaría a los novios. Hostia, la vego, a ver a qué me ha dicho. Dijan, mira. Pero pobrecicos, déjalos. Sí, los puedes quitar, eh. O sea, no se notarían, porque solo salen por arriba. Sí, están allá. Aquest es muy chulo, eh. Sí. Es muy Charo. Guau, la Charo. Vale, y este es el más bonito de todos, que lo vais a querer todas. Ah, que es marada, mol. Mira que. También es muy chulo. Oh. Hostia, que se me ocurre. Claro. Ya verás. ¿Qué tal? Este es muy bonito. O sea, ya está, no hay más. No, luego está, bueno, este que hemos repuesto, el de los globos. Ah, hemos traído de los globos, porque nos lo pide mucha gente, hemos repuesto el de los globos. El pequeñito, sí, ya está. Enseña mal, enseña mal, claro que sí. Hemos repuesto el de los globos. Este y este. Este y otro modelo de globos. No, no, solo hay este modelo. Ah, este. Sí. Vale, pues este. Este es el que hicimos un cuadro. Ya que es muy guapo. Este se ha repuesto porque nos lo han pedido mucho y lo hemos traído otra vez. Pues ya está, ya habéis visto. ¿Eh? Son muy guays. Es de los globos. Ascolta a mí, ¿por qué no enseñas lo que te he dicho yo antes? ¿Qué me has dicho? Los metales esos. Ah, te los enseño. Os voy a enseñar una cosa que no está subida en la web, pero que lo subiremos en breve. Enséñamelo. ¿Dentro? ¿Dentro? Enséñame dos o tres cosas. Ay, Dios, que era cataluco. Qué guapos son. Tots. Yo haré algo. Bueno, este es que va. Este es floral, pues que te voy a contar, ¿no? A ver. Ah, sí. Enseña. Tenemos otra cosa que sí, que nos la piden también mucho aquí en la tienda. Y digo yo que lo podríamos subir a la web. Sí, pero no está subido. No está subido, pero lo subiremos. ¿Cuántos quieres? Uno, dos, tres. Mira. Tiradores. Daquels así, que son topetiradores como antiguos así industriales, una mica de... Como de oficinas, ¿sabes? Y luego un patito. No me digas que no es una monada. Mira. La Nunu quiere las tacitas. Vale, oído cocina. ¿Y esto qué, Charo? ¿Te los has dejado? Charito, una vez que te los traigo, te los dejas. Patas. Patitas para los muebles o parcho, ¿vale? Pero esto entra como... Estas patitas son de sinlogos, ¿vale? Pero ya cuando las tengamos las subiremos. Y eso ha subido también. Sí, las patitas estaban creadas. Lo que nos estábamos a cero. Hemos traído estos tiradores de dos medidas. Es una monada, ¿eh? Ya está. Ah, estos otros tiradores también. Ya voy, ya. Que también son molmónics. Y luego estos que tienen como unos... Ah, no. Tienen cuatro tornillitos para... Bueno, pues para colocar en alguna tapita de algo. O en algún cajón o algo. ¿Os gustan o qué? Pues esto lo voy a subir. Esto creo que está en la web. Y las patitas también, pero estaban agotadas. Vamos a reponer. Y esto, y esto no. Lo vamos a crear y a subir en la web. ¿Vale? Si queréis alguna cosa que os la reservemos. Me lo decís por el WhatsApp. O sea, es el WhatsApp este que tenemos. Y yo tomo nota allí y ya está. Y no pasaré. Aquí no, porque aquí no se me queda. Notic Memoria. Los tiradores pequeños son una monada. En cualquier caja, en cualquier álbum. ¿Sister? Ah, se ha ido. Hola, primero. Hola, madre. ¿Qué tal, guapa? Muy bien, cariño. Vale. Pues estamos aquí con las chicas. Muy bien. Dale, recuerdos a todas. Recuerdos de mi mamá a todas. ¿Quién es al WhatsApp? Ahora tal diré al WhatsApp. A ver, aunque no me lo sé de memoria. Pero ahora, Nunus, ¿tú te lo sabes? ¿Lo puedes escribir? Me quito todos los apechusques estos. Ah, y muchas gracias. Mira, aquí lo tenemos. 6, 8, 1, 303, 711. Te dan besitos, mamá. Yo también. Son muy cookies, los patis. Y estos tiradores también están súper bien. ¿Vale? Pues nada. Esto y esto. Y ahora voy a terminar el corazón. Corazón. Ay, espérate. A ver cómo está el corazón. Ah, vale. Perfecta. No está 100% acabado, pero está bien. Otra de las cosas que podríamos hacer en este corazón. ¿Sabes? Es que queda muy guay. Patons. Mamá, donan patons, ¿eh? A ver, un momentito. La Antiqui Pine. Mira, para envejecer un poco este corazón. Porque para mí así me parece como muy plano, ¿vale? Entonces yo cojo la Antiqui Pine. Muy poca cantidad, ¿eh? Y descargando mucho, como siempre. Cojo con una esponja. Ya verás de qué manera más simple podemos hacer un sombreado. Se podría hacer con un pincel biselado. Pero con la esponja yo creo que os sentiréis más cómodas. ¿Vale? Cojo un poco y descargo mucho, mucho, mucho aquí, en el cartoncito. Y ahora lo pongo aquí un poco, en el perfil del corazón. Hago el perfil del corazón. Y no aprieto, ¿eh? La esponja muy suave. ¿Veus? Y le doy ese touch en la esquina. Que queda guay, ¿no? Lo da como más terminado. A veces si me hace mucha raya, pues entonces entro así. Muy suavecito. Porque esto es permanente y cuesta mucho de rectificar. ¿Veus? Genial. El touch. Este número. El 302. Si queréis ir más tranquilas a la hora de hacer esto y que no se os sature. Me cogeis el spray de agua. Le dais un poquito, ¿sabes? Un poquito de spray de agua aquí en todo el borde. Y vamos mejor. Corre más. Esos son pequeños truquitos. ¿Veus? El thinkpain 302. Exacto. Vamos a ver. No para envejecer. Sí, para hacer lo que estoy haciendo ahora. Para utilizarla con plantillas. Para teñir. Nunca para envejecer. Para envejecer tenéis que abusar del agua. Si no, esto es un drama, ¿eh? Aviso. Le doy un poquito por encima. Pero como le he puesto un poquito de agua, no pasaré. Un toquecito. Es menos, es más, ¿eh? ¿Veus? Genial. Os aviso. Nunca para envejecer. Si lo tenéis que hacer, abusar del agua. Entonces, vale. Pero como se os seque, la antiquipain no la removéis con nada. Con lija. ¿Vale? Vale. Pues esto ya lo tenemos por un lado. Y ahora me faltará darle el tacha al otro lado. Os puse un alambre, me parece. ¿Verdad que os puse un alambre? Y os puse... Yo lo que hice con el alambre, que yo me he dejado este tan chulo que os he puesto a vosotras, que es un alambre cobrizo. Como no tengo, he cogido uno negro. Queda más cutre. Pero bueno, digo, bueno, es igual para ponerlo. Espérate, voy a buscar. Os dije cómo hice una tontería con el alambre. Y es que tonterías, todas las que queráis o más. Espérate. Mira. Cojo el alambre. Estos alambres son cantidad de finitos. Se pueden cortar con tijeras. Cojo el alambre. Corto un trozo. ¿Veus? Primero pondré el alambre, porque si no, luego, como haga lo de atrás, no podré manipular. Entro por el furadet. Con la misma tijera, ¿eh? Que podía hacer lo que estuviera unas pinzas especiales, pero no las tengo aquí. Las tengo allí. Entonces, yo creo que con la misma tijera lo podemos hacer. A ver, quizá no. Tengo que ir a buscar las pinzas. Me cago en el hecho. ¡Vengo! Siempre lo hago de atrás al alambre. Me gustan masas. Cojo estas tijeras que tengo, que son del año de la tos. ¿Sabes? Mi hermana tiene otras más precisas. Yo tengo estas que ya me gustan, que son como de restauración. Giro el alambre así, redondito. ¿Veus? Y entonces ya lo apoyo aquí. Aprieto. Y ya lo tengo. Y una cosa que queda muy divertida con el alambre, es cojo un pincel, ¿vale? Lo pongo aquí. Y lo enrosco. Mira quién es maricunada, me es divertida. ¡Hola, Pepi! ¿Ves? Lo enrosco, lo enrosco, lo enrosco, lo enrosco. Lo aprieto. Sí, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿eh? Le quito el lápiz. Vaya, te cagas de guay. Fíjate. Lo vuelvo a meter por el agujero. Sobre la hostia, tío. ¡Pam! Y ahora aquí hago lo mismo. Espera, ¿eh? ¡Gracioso! ¿A que sí? La conchi que dice, Pepi, estoy sufriendo con conchi que me ha liado. No, no, ni me lo expliques, Pepi. Ni me expliques la que te ha liado la conchi. ¿Ves? Mira, vengo aquí, aprieto, ¿vale? Y aprieto. Y ya tengo, ya me contarás la que te ha liado. Mira, mira qué guay. Pasa que el cobrizo que llevabais vosotras era más bonito que este. Así los tiro un poco. Y luego ya le pones los cacharritos estos, las Shabby Ribbons. Es una monada, ¿no? Digues. ¿Ves? Unas Ribbons por aquí. Mira, voy a poner dos rosas porque me agrada. Luego mi madre me robará el corazón. ¿A que sí, mamá? Sí. Mi madre le hace falta de todo. Todo lo que hago le hace falta. ¿La hostia puta? Ah, no, la hostia, pues. Nos manda recuerdos, eso sí, la Pepi. ¿Qué te pasa? Una chulada. No, que ella y la hostia puta, ¿eh? ¿De qué? La mamá que dedique a que damos su costa. Hola, ¿qué tal, Cícer? Hola, Flows, ¿qué tal? Vaya, acuerdo. Señorita. Vamos bien. Mira la web. He dicho que no nos ha pasado el teléfono porque si quieren... Que dice para que va a disimular. ¿Qué va? Que me he perdido yo ahora. Para que van a disimular. ¿El que es? No sé, algo... No, 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 no hay dinero, ¿eh? Oh, mira todo. Que ha hecho ya. Ahora, aquí tenemos dos opciones. O le metemos la 147, que es la rosa antigua, o... La gold. Una que me encanta, que es del blanco. Se me ha aburrado el número. Está en 40 weight. Es que tienes el bote un poquito más raro ya, ¿eh? Sí. Porque yo creo que puedo ponerle la mía aquí. Le voy a poner la mía. En el otro puse la rosa, que queda muy guapa. La tuya. Sí, que yo no uso dura. No, es verdad. Bueno, sí que uso. Pero esta, esta, esta es la... Mira, ya está vacío. Pero no a la velocidad que tú. Esta es guay, ¿eh? Entonces, cojo, ¿no? Cojo más cartones. ¿Para qué voy a poner si tengo aquí? Vale, cojo... Oh, mira que es guapo. La dejo. Es que es buenísima. Mira qué chula, tío. Y ahora me vengo aquí... Ah, dice que para qué voy a disimular Matilde fingiendo que no quiere el corazón. Ah, no, no, no quiere todo. Y pongo en plano, plano, ¿eh? No, no, si se vea la pintura. ¿Cómo? El color. Ah, sí, sí se ve. Mira, mira, mira. Es de un mes sutil que el rosa. Pero a mí ya me agrada porque como el rosa ya lo he puesto... El pasador es tu último capricho. Sí. Como ya lo he puesto en el otro, el rosa, pues aquí me ha apetecido. Esta tijera. Esta tijera. No, tuya no es. No, mire. Tú utilizas otras cosas más pijas. Claro, porque yo no soy montañera. Igual tiene los suyos. Yo nací por princesa. Oh, qué chula, tío. Aquí no veas, aquí se me ha pasado. Bueno. Pero ya se queda así, a mí me agrada. No hace falta chuparla. Ya está. Y ahora si tú vols... Mira, la Cris acaba de unir. ¿Qué Cris? La Cris. Cris, la nuestra. Si tú quieres, coges un poquito con el dedito. Y ahora acaben de liar, ¿sabes? La Yolanda Nesca dice que ella también quería el corazón, pero no coló. No sé. Sí, me la han pedido dos, porque son cumpleañeras. Una ha cumplido y la otra va a cumplir. Me han intentado chantajear. Ah, vale. Pero yo me compro con queso y esas cosas. Ah, que la Cris que está en un brick. Un brick. Un brick, no. Un brick de leche. Un break. Un break. Ah, pues me encanta. No, el ve Cris. Gracias, guapa, por venir. Pues gracias por conectar. Ay, la cunchita. ¿Has tomado café? No, la cunchita es loca. Está liana a la Pepi. Estoy con Pepi dándole la lata. A ver. No, no, la Pepi me ha dicho que la cunchita la está liando. Ahora que no me sé. Pepi, toma aire. No, no. Respira. Estamos contigo, Pepi. Vale, pues ahora no sé ni... Necesita un poquito de aire esto, ¿no? No sé ni cómo... De secador. Dale un poco de secador. Sí, ¿no? Porque ahora no sé ni cómo cogerlo. Yo también le pondría salpicaduras por delante porque me chifla a salpicar. No sé, es que no sé qué habéis hablado. Ah, es que no le he querido poner ninguno. Sí. Podría puza. Ahí hay uno aquí que se parte el culo. Ada Edrile. Ah, sí, no sé por qué. O chuntad lo que habéis hecho mientras yo estaba fuera. Es que ya no me acuerdo de lo que he dicho. Ah, tú no te he criticado, ¿eh? No, qué va. No te he triquitado, ¿eh? No me has triquitado. No, no, mamá, en serio. Qué raro. Mamá, mamá, ¿te he triquitado? No. No, no, pero que están diciendo los cumpleaños. 65, el 3 de abril. Entré en la tercera edad. El 3 de abril ya ha pasado. Entró. Yo tengo una curiosidad. Esos cartones que usáis con la pintura son de leche. Espera un momento. Mira. Ahí da. Mira, te soluciono la pregunta. Diquio, ¿eh? No, pero hay alguno. No, claro. Hay alguno desnatado. No, hay una que nos trae de vino. Pero hay una que... Ah, sí. Hay una que nos trae. No sé quién es, pero hay una que es de vino. Sí, hay un mogollón. Y aquí todas las alumnas me traen. Va muy bien. Y tengo mucho. Esta parte de aquí es... ¿Cómo se llama? Es plastificoso. Plasticificoso. Plasticificoso. Y no se traspata. Está muy bien. ¿Qué yo tengo aquí? Algunos los lavo y algunos están tan afectados que los tiro, pero es que tengo muchos. Me traen todas las alumnas. Me van rellenando los... Y la mamá también. La mamá también. La mamá, la pobre, nos trae tapones, nos trae todo. Ahora mismo nos ha traído cruzanes. ¿Nos ha traído cruzanes? Y como estamos de régimen, a tomar por culo. ¿Cuáles hay madas? No, qué sé. ¿Quién está de régimen? Sí, es verdad. No tuntaría. En breve nos hago la pantalla, como siga así. Ay, espérate. Sí, Aida, yo lo copié. Son fantásticos. ¿El qué? ¿Los cartones? Estos, los cartones. No, reciclaje. No, somos buenas. No triquitáis. Yo creo que triquitáis mucho. No, que no hemos triquitado. A veces lo hago, pero no lo he hecho. Por eso me ha llamado la atención, por la parte plastificosa. Claro. Yo también los uso y de paso reciclo. Claro. Todo el mundo viene de leche. O vino, claro. Sí, sí. Hay uno que trae vino. No sé quién es, pero... Sí, viene de Dios. ¡Os traigo los cartones! Esto se llama chiquibar. Lo tengo mucho, ¿verdad? Me llamo Marista. No se acercan del tot, pero bueno, yo creo que ya está. Lo voy a poner aquí un pincel. ¿Qué hora es? Dame. Así. Uy. ¡Ay! Qué gilipollas, vieja. Es que... No, yo no lo he hecho ir un mes. Bueno, mira. Espérate. Aquí hay el del... ¡Hostia! Ah, no, este es el cobri... Yo les puse el cobrizo. ¿Qué más da? Es que he puesto el negro. Ah, bueno. Porque no tenía cobrizo. Que digo que tú tienes pijaturas y esto es mío de restauración. Este es antiguo, ¿eh? Sí. Me acuerdo. Claro, yo tengo... Yo alguna vez me he usado para poner... Yo uso esto. Y casi me corto las venas. Uso esto y mi hermana me sale aquí todo de... No, un día usé esto para abrir una cadena. No, pero estaba bien. Y casi me corto las venas, tía. Porque se me enganchó. Y luego ella todo de... Y yo no. Yo todo de restauración. Es lo que ya tú. Que cada cual conoce. La verdad dice que el problema de las escraperas es que lo reciclamos todo. Al final el armario parece el basurero. Eso se llama diógenes, ¿eh? Sí, no, es que le ves partido a todos. Vale, de acuerdo. Tenemos una edúe. Y por detrás, pues, cambiad. Qué bonita. Esta es más verdosa, pero con la rosa. Con la dora rosa queda muy guay. Espera, que vamos a ver a todos. Ahora, ahora, mire. Y esta con la dora en última adquisición imprescindible. Muy guay. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, lo sé, está sonando el teléfono. No, yo no, yo no voy a ir. No, yo tampoco, ya me has visto. No, yo estoy aquí. Está muy bonita. Ahora sí que tendrás que ir, porque eso ya... ¿Podrás cerrar tú? No, ya voy a abrir yo. Venga, va. No, despidís. Ahora no me triquiteis a mí, ¿eh? No, Silvia, no vas a... Ah, otra vez el salpicado. ¡No! No, no vas a salpicar con Antiqui Pine. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Podría hacerlo, ¿eh? Joel. No, no, coño. Ahora me hace salpicar esta. Qué pesado. Es que no la ven, que está medio cabina. Dame un poco de papel. De verdad, que la gente no tiene pincencia. No, ninguna pincencia. Como sea, la Vicky la muerdo. No, la Vicky. Como todos los días es la Vicky. ¿Verdad, es la Vicky? No. Vamos a salpicar, porque no caiga la Nunu. Y si la Nunu me lo pide, ¿o tengo que hacer? Claro. Vale, cojo un pincel de abanico de estos de abanicar. Avinicoso. Yo eres Nunu, ¿qué lo voy a hacer? Antiqui Pine. Agua. He sido un poco rata. Sí, ¿eh? Yo digo... No, no se me ha ido. Es una mica rata, escoltam. Ahora te digo, no, no salpiques. ¿Qué es? No hay poco, pues mira. Pues dame aquí otro papel. ¿Puedes contar lo que estará vendiendo tu madre? Mi madre vendiendo, puede ser la hostia. No, lo que voy a hacer... Pero nena... Sí, es que te he dicho, dame otro papel, porque quiero tapar un poquito las flores. No, no, no. No, es que nada. Voy. Hago así un poco como el que fuma. Dame. A tocar la batería. Ah, porque si no salpico, la Nunu, él te pica, salpica. Dego, no lo dudes. ¿Qué dice? Que se salpicará la cara también. Vale, Cris, preciosa. Tú te la superficie. Bueno, no tardo, pero si no, ya se ha estancado. No, yo no. Espero. No tengo ningún problema, yo sigo cascando. Podría salpicar en blanco, pero no lo pienso hacer, ¿eh? No seáis malas, ¿eh? ¿Ves? O sea, la Antiquipine sirve para plantillas, para sombrear, para teñir, salpicar. Enche parte del culo a alguien, jajaja. Es que son udulentas, ¿eh? Capamos el centro un poco. Hostia, me estoy manchando la cara, ¿eh? Pues hay un aparador de mierda, así hablando en plata, porque se ha quedado la bandera. ¡Se ha quedado la bandera sola! Oh, por favor, ahora iré a sacarla, porque si no... ¡Chim, pum! ¿Vale? ¿Estamos ya de acuerdo? ¡Precioso! ¡Gracias, guapa! Mira, ya está, salpicado, salpicado, salpicado. Ya está. No se nota... ¡Mira, Bego! Vale, de acuerdo, lo tenemos. Ahora cuando venga mi hermana ya se liará a cerrar. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer, me lo paso, teta, con vosotras. Y... Pues hasta el próximo lunes, que no sé qué toca. Pero ya vurem. Esta noche seguramente sacaremos los proyectos del mes que viene. Están atentas. Están atentas que sacaremos los proyectos del mes que viene, he dicho. Vale, sí, es que... ¿Vale? Y ya está. Queda bonito, salpicado. Sí, la vemos. Está pica más que no se ve casi. La tengo aquí, es que le doy, le doy, la reo, la reo. Bueno, pues ya está. Ah, imprescindible, Uzzudic. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Pues ya está. Un placer. Olé. Un besito a tutas. Y nos vemos en el próximo. Y esta noche... Ah, el miércoles Patreon, sí. ¿Miercoles Patreon? Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Será cañosito, pero bueno, estar en B. El lunes, sí. El lunes que viene es festivo, no hay directo. Es el Día del Trabajador. Ah, me parto yo el Día del Trabajador. Y ya está, ¿vale? Cuando nos enseñemos ya os diremos. ¿Me estás desabrochando cinturón? No, es que lo tienes así colgado. Vale, de acuerdo. Vale. Vale, guapís. Un besito. Chao. Vicos, patones, besitos, abrazos. Y quises. Ah, quises también, sí. También, también. Sí, me ha faltado mi amiga en la... Besos, ¿cómo se llama en francés? Muchons. Muchons, muchons. Son pájaros. Besos en francés es... No sé. No, no va a dibujar, voy a escuchar, vengo a asesuar. No, eso es más que un beso. Es un poquito más. No mucho, un poquito solo. Ah, es igual. Hasta luego. Chao. Chao. Vecines, vecines.